Hola que tal estáis de no soy de no así y hoy vamos a jugar a standar rise y vamos a comparar el espacio de batalla para conseguir el pollo antes también tengo el abril 5 a ver que nos sale a ver que nos sale legendario y especial ¡ESPASIAL! ¡NO! ¡Fiburón! ¡Guau! ¡Casi nos salen especiales! ¡Mierda ha sido patrona! ¡Qué normal! ¡Guau! ¡No! ¡El legendario! ¡EIN Another Legendary! ¡Por favor! ¡El Againoriadoro! ¡Ah! ¡El Membero! ¡No demonios! ¡No la Amadora! ¡Ya tengo el precio de ganéo! Bueno, es lo mejor, pero bueno, voy a ir a comprar ya, así que aquí... Bien, estando el pass. Primero vamos con una épica mejor, a ver si nos salía, a ver, una legendaria. Sí, 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 no, la princesa. A ver, la tengo, no, está mal. Bien, que evita esto. 25 fichas también, a ver cuántas tengo. Podemos hacer más. Me ha revelado mejor, venga, a ver, vamos. Ya. No sale. No, 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 no. Sí, 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 ya la tenía. ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos van a dar los fichores de la banana, eso encanta, tío! A ver si me echas la banana, si me echas la banana. La banana, no, 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 no. Es que ya lo tengo. ¿Qué? ¡Me echas la de fichan! Guau, yo... Me encanta, eh, a ver si sabes la banana, me encantan. Ahí vas, mirad los pátanos. Guau, se te baila la banana. ¿No? ¿Dónde has tomado? No sé. ¡Uh, pachicinco fichas! Aquí vienen dos seguidas, dos raros o mejores seguidas. pero ya lo tengo, para que lo quiero, pero ya lo tengo, no lo quiero para nada a ver cuando sale, cuando sale, cuando sale sale la banana me mandaría, hay un trastornito, pero no se ha salido antes creo venga 100 fichas, esto, venga otra raro mejor he visto la banana, me encanta la banana, encima luego las pizadas, no, no tenemos la banana bueno por lo menos, no quería el, no, ya lo sé esta no está mal, pero otra de lo mejor, hay un montón pero creo que al final luego hay otra de mi con esto la raro, oye, la tengo seguro no la tengo, digo que la tengo seguro un montón de raro, aunque son mejores no, hay un montón de raro mejor ¡No! Bien, lo tengo 5 más, más. Que nos viene muy bien las... ¡Eeeh, legendarios! ¡Me encanta, me encanta! ¡Nooo! ¡Oh, yo quería a la Valkyria! ¡La Valkyria me encanta, tío! El precio de la banana, eso sí. No, épico. ¡Raro! Esto ya no se ha salido antes. Faltan ya poquitas, ¿eh? Solo una rara mejor y una épica mejor. Ancienda épica mejor no saldría, por lo menos. Esto ahora... no. ¡Sans! Venga, esto... ¡Épica mejor! ¡Venga, a ver qué nos sale! No, está cierto. No, está cierto. ¡Eeeeh! ¡No, no, no! ¡No! Bueno, pero antes del puño, tenemos un montón. A ver cuántas podemos. A ver qué está sucediendo. Bueno, pues... Unas épicas o mejor. Cinco, ¿eh? ¡No! Quería el dinosaurio. Tengo el verde, pero el azul no salgo el verde. ¿Eh? Otra vez en el invierno, ¿no? Igual hasta podemos otra. Tengo que comer. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Quería el legendario. No me quedé la vida, ¿eh? Ya hay duplicadas. ¡Eh! ¡Sí! ¡Legendario! ¡Legendario! No, la princesa ya no es la han dado antes. Bueno, pues para otra vez cien por cien. ¡Eh! No sabía que teníamos tantos. ¡No! ¡Selenta! ¡Dos! ¿Algo salgo? ¡Venga, el legendario, por favor! ¡Eh! ¡No! ¡El astronauta, no! ¿Y otra duplicada? ¿Pero qué es esto? ¡No! ¡No! ¡Eso haría lo peor! ¡Una y otra! ¡Joder! ¡Cuándo se está me tirando! ¡Me va tirando como yo, tío! ¡No! ¡Legendario! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! 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 Bueno, no está mal. Por lo menos es un dinosaurio. A ver. Es que el abrazo no me va a llevar. Igual sí que podemos tirar. A ver. No me va ahora. Yo creo que... 360 me quedaría en dos mil. Te puedo dar 540. Yo creo que 5. Y ya veremos luego. Venga. ¿Esto está mal? ¡Eee! ¡No se parece! ¡No! ¡Se me gustaba! El esqueleto rojo a mí me encanta. A mí me encantan todos los esquinas. Eh... ¿Lo tengo? No. Creo que tenía el rojo. ¿Lo tengo? La bruja no quiero. No quiero. No quiero. La bruja. Quiero el ático. ¡Eee! ¡Eee! Por lo menos no tenía ninguno. Eh... Una cosa. Valen 1.200. No sé más eso. Me quedo con... Sí, sí, sí. Venga. Por vosotros vamos a hacer más. Venga. Vamos a hacer ahora... Eh... Me quedaría con 1.500. Pues así está bien. 1.500. ¡Eh! Sí, ya la tengo. No. Pensaba que sí la teníamos, pero no. El legendario, legendario, legendario. ¡No! Ya la tenemos. ¿Vale? Una duplicada, vamos. ¡Eeey! No, está ya también. Si no se duplicada, vamos a 16 fichas. Igual podemos otra épica. ¡No! Ya la tenemos. ¿No? No la teníamos. Lo menos no la teníamos. Es una épica. Así que no nos vamos a hacer. ¡Eeey! ¡No! 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 Bueno, pues el puñito. Y tenemos el puño. Bueno, voy a hacer unos cortes y voy a ver unos anuncios. ¿Vale? Y a ver si nos dan para comprar otros. Otros. Venga. Ahora volvemos. Pues no nos han dado una interesante. Pero bueno. Eeeeh. Con otras cinco pichos ya tenemos otra de la mejor. Pero claramente vamos a ver. ¡Nuestro puño! ¡Nuestro puño! Y de hecho, todo lo que me gusta es ver para el próximo vídeo. Bueno. Ya me voy a decir que no me gustó tanto así. Si te disto me lo ponga, me lo ponga. Me lo ponga. Eeeeh. Me lo ponga en los comentarios. Pero bueno. Hasta aquí el vídeo de la descripción. Es por que si te haya gustado. Suscríbelos. Darle like. Activas la campanita. Y... Adiós. Adiós. Adiós.